Cristales 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 Rodex siempre en la mano para no perder el tiempo, mi padre me dijo en este mundo hay respeto, solo tienes que hallar la forma de opinarlo. Rodex siempre en la mano para no perder el tiempo, mi padre me dijo en este mundo hay respeto, solo tienes que hallar la forma de opinarlo. La gente desde arriba lo manda completo, para que fuerte la harina yo soy el discreto, ya me voy y me despido de ese consejo, aunque pague la lumbre va a seguir ardiendo. Soy de tu man mañana que recibe el puesto, póngase bien las pilas que león anda sueldo.